Música ¡Apága que apagas una rampota! ¿Ves que estoy bailando? Gracias, gracias, señorito, porque estoy cansada He venido caminando yo, que la amo, buscando Señores, como ustedes sabrán Que yo soy una mujer luchadora, emprendedora Siempre estoy buscando lo mejor para mí, para mi abrilito, porque yo soy una madre abandonada. A mí me han tratado mal, por favor, pero no importa, yo no me quede con los brazos cruzados. Jamás puede quedar con los brazos cruzados. ¿O una mujer se queda con los brazos cruzados? ¡No! ¿No han comido? ¿La mujer cómo es? ¿Somos luchadoras o no? ¡Sí! ¿Somos emprendedoras o no? ¡Sí! El seguro de un hombre nos vamos a llorar y por ello nos vamos a morir. Jamás, ñañita, nosotros siempre salimos adelante a pesar de las circunstancias. Por ejemplo, a mí, yo tengo una enemiga allá, una narizona. Ya la conoce, ¿no? Porque tiene dinero, o se me quiere trapear al piso, pero yo jamás me voy a dejar, ñañita. Ella viene, me ha cerrado mi negocio, yo vendía licores, me ha cerrado mi licorería, he vendido refrescos, comida, mis sándwiches. Todos me hacen la vida imposible. Pero yo no soy cojuda, mira lo que he hecho yo. ¿Sabes lo que he hecho, sí o no? Y eso estamos a pensar. Como todos nosotros cumplimos años, ¿quién no cumple años? ¡No! ¡Hablen una gran foto! ¿Vamos a hablar o no? Todos cumplimos su año. ¿Tú qué haces? ¿Cuándo es tu cumpleaños vecino? El 21. El 21. Por ejemplo, él va a cumplir el 21 de abril, espero que se vaya para la gente, ¿sí? Porque yo no estoy fregando, voy a ir. Entonces todos cumplen años y dicen, ¿qué tal si me voy a vender mis tortas, mis pasteles, mis quequecitos? Todos cumplimos años, entonces yo creo que acá es el negocio, ñañito. La voy a romper con la torta. ¿Sabes qué dice? ¡Sí! ¿Que la voy a romper o no? ¡Sí! Esa narizona no me va a decaer a mí jamás. Y mira, ¿sabe cómo se llama mi pastelería? ¡Yo! ¿Cómo se llama mi pastelería? Yo le he puesto, porque es una frase. ¿Cómo se llama mi pastelería? ¿Quieren saber? ¡Sí! Mi pastelería se llama... ¡Vete a la gran poca! ¡Ahí está! Acá está su nombre, ¡Vete a la gran poca! Si no, ya no le he puesto ya ahí, punto suspensivo para yo completarlo pues. Esa es la mejor, porque hay gente que viene, a veces te hace horas, por eso me he puesto así. Así que, ñañito, voy a esperar, tengo todo tipo de torta. Hay que esperar a los clientes. Buenas, buenas, buenas. Buenas, ¿qué tal? Buenas, buenas. Hola, ñañito, bienvenido a mi pastelería. ¿Estás bien? Voy a apensinarme. ¿Qué golpe? Así te veo conocido yo y aquí ya. ¿Hombre, hombre? ¿Tú es que paras llorando en el Tik Tok, di? No, ya no, ya no. Ya pasé. Qué raro, si yo te sigo para empezar. Este... Una consulta, acá venden tortas. ¿Ah? Tortas venden acá. A ver, tortas, tortas. No creo que vas a encontrar acá cerca. No, no. Acá estamos vendiendo terreno para que no viven en la casa de ustedes. Es que esa pregunta que me haces, gordito, esa está por demás. Ay, te estoy preguntando si venden tortas, pues, amiga, te estoy preguntando. Ay, Danito. No. Acá es el que vendemos cocina, lavadora, eso es lo que vendemos acá. ¿Qué estás viendo ahí? Tremendo grandazo, una gran poca, ¿no ves ahí? Así se llama el nombre de mi pastelería. ¿Cómo se llama tu pastelería? Vete a la gran poca. Así se llama. Bonito, bonito. Claro, pues. Dime, dime, dime. Tortitas venden, ¿no? Va a seguir, no te digo. ¿Por qué cosa crees que yo me molesto con él? No, es que te... Por favor, producción. ¿Voy a cambiar de gordito? Es que toda la vida. Toda la vida, esa pregunta está demasiado, redundante. Pero, ¿qué se puede hacer? Eso es lo que me ha dado el guion, el persilín. ¿Yo qué puedo hacer? Nadie te ha dado eso, sino que tú por estar llamando a tu mujer que no te contesta. No te explicas el guion. Ya, al grano, al grano, señorita, por favor. Vendame una torta, ¿ya? Pero una torta. Tengo de todo. ¿De todo? ¿Qué tipo de torta? Acá no vas a rebotar. Acá tengo yo de todo. Tengo bañado con chantilly. Tengo de chocolate, de fresa. Tengo de cumpleaños, matrimonios, baby shower. De todo. ¿Sí? Separación, bodas, de todo. No, no, de separación no, por favor. Escúchame. Solamente quiero una torta. Ya. He venido por una torta. Dime. De quince años, por favor. ¿Qué cosa es lo que quieres? Una torta de quince años. Una torta de quince años. Claro, pues. Eso es lo que quieres, ¿no? Claro, una torta de quince años. Pero eso te cuesta bastante, te voy avisando. Si tienes para pagar eso, sí. ¿Quieres una torta de quince años? Una torta de quince años. Ya, trescientos soles. Pero por ser mi primer cliente, te voy a dejar a doscientos. Mira, cinco soles de descuento, ¿qué más vas a querer? Claro. Escúchame, te yapeo, ¿está bien o no? Te yapeo, porque ya dinero en la mano, ahorita no hay, puro yape. Yape. ¿De verdad? ¿Para dónde es esa cosa? Para pasar por el culo R. Ya. Ya está. Ahora sí, ya está el yape. ¿Y eso qué cosa es? Es cosa... Tú no sabes, me siento que te adaptas acá a Lima, yo... Ya está ya. Ya está ya, ya está ya. Ya está ya. Ya está ya. Ya está cancelado ya. Voy a traerte. Una torta de quince años. Lo vas a hacer ahorita. Gracias, gracias. Ahora sí. Una torta de quince años, porque tú sabes que después de los quince años tengo que bailar. Y ahí está bailando. Ay, señorita, ayúdame ahí, me agarra ahí. Agárrame y agarra ahí. Ahí está. Ahí está su tortita, que lo pases bonito. Si quieres, pruébalo para que lo pases bonito con la familia. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto, señor? Oye, para eso me... ¿Qué es esto? ¡Esta torta está dura! ¿Qué cosa? ¡Esta dura esa torta! Pero duro tiene que estar. ¿Tú qué me has pedido? Una torta de quince años. ¿Ya? ¿En quince años no va a estar duro? Pensa, pues. ¿En quince años no va a estar duro? Ándalo cambiando. Tienes que pensar, pues. Son quince años que le tengo ahí. Es más, hoy es su cumpleaños. Ah, tenía su cumpleaños. ¿Sabes qué? Métete de toda la gran puta, ¿ya? El miércoles me voy a otro lugar. Ya me has pagado. ¿Y yo para qué quiero? Por ahí ya se sale. Mami, lleva para que tanque la puerta, para que el mono no entre a joderte. Lleva esa puerta. Vaya, pero ya se llama has pagado, ya. La granpina está ahí. Ay Dios, cosa me está pasando. Pero lo importante es que fue el primer cliente. Voy a esperar a los demás. Ay Dios, mis amiguitos. Vamos a hacer la granpina. Ay ¡ay Dios mío! Ay Dios mío! No, ahí Dios mío. Déjameuir. Bendé» ¡ Çok para distrito! Silkca Man WITHIN fifteen! ¡Ey! Ay Dios mío! Perdóname! Ay Dios mío! Me pasaba ahora! ¡Ay Dios mío! Bendé están sud headquarters! Bendémos ahí uno. Bendémosle! Bendémosle000 tesros. Bendémosle amor. Bendémosle veu. Te voy a comprar todo lo que tú quieras ¿De verdad mi amor? Claro mi amor De verdad acá vamos a encontrar todo lo que te mu... Tupper plástico que se está viendo Te voy a comprar todo mi amor acá Ay de verdad Todo lo que tú me pidas ¿En serio? Acá Acá te voy a comprar Estamos ¿Pero con qué vas a pagar? ¿Cómo que con qué voy a pagar? Si tú no tienes dinero Pero traje tu tarjeta Mi amor Casa de la vida real Basta Mira como quedó galese Después de que le pegó la policía Buenas noches ñañito Me llamo Blanca Luz Clarita ¿Qué es lo que se ofrece acá? Desean todo tipo de tortas Tenemos de todo ñañito ¿Tienes torta? Oh my god Tueba que emocionada Miren la calidad de tortas que hay Tomen asiento Tome asiento ¡Claro encantada! Toma asiento Toma asiento Toma asiento Listo y con cuyas, mis bancas son de madera no llevas a mordesud su que? su que señor? su vestido su vestido, porque como es licra se mete en la reja que le pasa? que entiende? tu crees que yo soy sonza? que cosa? yo soy sonza dime un poco más de respeto, tengo que le hablo bien claro un poco más de respeto mi amor yo te he traído acá para comprar, no para pelear por favor a mi podemos hacer socias, porque yo hago pasteles necesito huevo que cosa? vale sentado puedes disfrutarme? es que ella tiene su avicola, yo la he conocido en Pucal sigues teniendo tu avicola? tenia su avicola, ella en Pucal no lo vas a negar tu avicola se llamaba el huevo señor por favor ya amor ya, ya amor ya, tranquila bebe siéntate no la estes molestando por favor señorita mi novia viene armada por favor la garamota ha reventado mi uñera . 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 no existe señor por favor pueden poner otras sillas pero es el toño José la mujer humilde recién estoy empezando yo no mal caramba que no ha caído boca abajo sino un hueco así pero tú siéntate siéntate tú mira como tú normal ves y con ella porque se cae seguro su huevo pesa señor caramba acá no puede sentar acá no puede sentar tranquila tranquila puedes comportarte tú también se te ha caído huevo es mi lobo es señorita ya por favor un poquito más de respeto por favor es un calciadillo yo solamente te voy a decir una cosa yo no voy a seguir torelando no voy a seguir permitiendo que me falte ese respeto nada más porque te hablo bien claro entonces tú también siéntate ya toma asiento bebé siéntate ya pasó cruza bien las piernas por favor atiéndanos atiéndanos señorita por favor atiéndanos señorita por favor que desea señorita por favor creo que nos está tomando el pelo por favor atiéndanos ¿cómo? un ratito pues yo les voy a atender bonito todo lo que quieran pero cuéntame un poquito ¿qué quieres que te sabe? ¿qué pasó con el 9? el canal no no señor por la apura acá no va a atender por favor atiéndanos pero la casa de las comedias la casa de las comedias escúchame necesito saber si me puedes atender si o no si no me vas a atender normal yo me vas a retirar ¿qué es eso? ¿qué es eso? no entiendo señorita por favor atiéndanos si no nos pasamos a retirar estamos apuraditos por favor con otros si reniegas pero con ella te gusta seguro por eso es que ni siquiera reniegas Dayana es que la verdad la veo y me hace recordar así llegó Dayana de Pucalpa ¿me puedes atender por favor? ¿qué me voy a atender yo? lo que pasa es que hemos andado por todas las pastelerías y hasta ahorita no encuentro lo que estamos buscando ah ya me imagino ya porque acá de la esquina siempre nos atienden bien por allá si conozcas las pastelerías pero esta es la única que acabas de encontrar de todo ¿cuál es su nombre? la pastelería ¿cómo se llama? es nueva ¿no? es claro se llama vete a la gran pocta así se llama no 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 así se llama se llama la gran pocta pero yo le agrego algo más al inicio eso es para darle vida a mi negocio o sea que estas haciendo grosera conmigo no 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 yo le agrego porque ya 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 por favor silent ¿qué es silent? cállate silent es cállate silent es silencio ay ya como silent es silencio calles silencio ella habla inglés también ay yo ya me estaba asustando yo me estaba asustando silent y su huevo silent ay ya ay ya ay 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 mi amor caramba ya ve mucho esta regresando ya por favor que ella me esta molestando caramba ya toda la vida eres así compórtate no reniegues te la mataron ella claro tu sabes que cuando tu reniegas la bola se te hincha de tus rodillas hija de tus rodillas claro por favor tomasiento eso no dices no después no dices eso ya no la torta por favor a las 5 de la mañana para jugar free fire la torta por favor nos hemos quedado necesito una torta de 3 leches por favor una torta de que? de 3 leches ay Dios mio pero justo ha venido un cliente y ha llevado la ultima torta ya vamos no 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 pero escuche pues eso es un poquito complicado de conseguir pero yo lo consigo pero eso si les va a costar pues normal lo que cueste yo pago tu vas a pagar yo voy a pagar él es el que paga si 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 no? no se preocupe ya pero le va a costar 450 soles con 20 céntimos mas mi amor ese es de la caja yo te lo ocupé mi amor yo voy a pagar porque tu sabes todo lo que siento por ti si o no si no mi amor dime que sientes como mi amor? que sientes? debes sentir que tu huevo crece mas pero es un cascarrillo señor no le voy a permitir señorita por favor no le voy a permitir dígame de una vez cuanto cuesta la torta? te he dicho 450 pero ya es como esta tarde son 500 ya aceptas visa? ah? visa? tarjeta tarjeta hay tarjeta por favor total que me pagues por favor cuantas cuotas? 500 soles es cuantas cuotas? son... 500 ya voy a pasarla en una sola cuota una sola cuota por favor haz mal mi amor que sonso me he confundido le he dado 550 no te preocupes yo te voy a regresar tu bolso ya te regrese ya te regrese ya ya te regrese ya ya te regrese ya ya te regrese ya ya mi torta por favor haz toque haz toque si siéntate princesa tu sabes que todo lo mejor para ti a torta o tres leches no? o si no sabes que regresamos no 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 a donde van a ir? mientras preparas la torta eso es al instante ya esta ya ya esta hecho ya ya esta hecho ya simplemente eso se llama marketing nada mas voy a traer ya voy a traer ya a ver a ver a ver por favor mi torta con tres leches si si finelina 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 una musiquita de jodos no tengo radio el directo de acción vamos a celebrar el cumpleaños tu sabes que ha llegado tu amiga nos vamos hoy día de finelina finelina ella me dijo que te amaba de verdad ay dios mio bien complicada vea así de era para cobrarle mas ah van a disculpar ya ahi esta ahi esta ahi esta despacito despacito ahora si gracias vayan felices no no un ratito que todos les vayan que 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 oye que significa esto que que cosa que significa esto que significa esto que significa esto usted que ha pedido dime una torta de tres leches ya hayanle una torta de yestrim en tres leches en su mano que mas quieren pues Esa es una estafa señorita, esa es una estafa, como va a ser eso, como es posible, encima le tomas el pelo hace rato Al desarrepeto, te hace rato te ha quedado feto Y me voy de esta casa, claro Señorita dejame decirle Una bolsita para llevar Bueno, es muy normal, ya se han ido, piensen que total que me han pagado, normal Pero él no sabe que Jorge Benavides es mi amigo Le voy a llamar, voy a hablar, voy a estar diciendo que no le llame nunca más Yo no voy a ir porque yo soy casa de la comedia Pero no importa, producción, coqui, solucioname esta u**a, por favor Pasa vecina, mira lo que me han hecho con la torta Ay Dios mío, todo lo que tengo que soportar Ay, hay nada en mi oído Puedes hablar con la vecina, le han metido torta en mi oído Por cien soles, mira lo que me ha pasado Le estás metiendo más Lleva la torta Un hisopo por favor Un hisopo, no, se han metido de verdad Ya pues Ay, me gusta yo Ya bueno, lo importante es trabajar, negocios son negocios Así pasa, cuando sucede, ñayita Cuidado, cuidado ¿Qué ha pasado acá? Por Dios, te están desalojando hija No, 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 es un accidente, este, ha pasado el huayco y míralo Amorcito, aquí es donde te mandé a hacer tu tortita por tu cumpleaños, mi vida Ese es famoso Pero mi amor, pero por qué, pero por qué con los ojos vendados Ay amor, es que tú sabes que eres el amor de mi vida y esto es una sorpresa, miércoles hermoso Tú también eres, tú también eres el amor de mi vida, mi amor Por favor, agáchate, no te voy a besar el casco Gracias, bebé Tú eres el amor de mi vida también, bebé Ya amor, ahora sí vamos a sacarte para que... Todavía no le saques un ratito ¿Por qué? Pero este no estaba en mi torta acá parada Es mi esposo Es mi esposo Ay Dios mío, disculpa, me pensaba que era un muñequito de la torta Ay, mi amor ¿Qué? ¿Tú me has traído a ver mi torta o me has traído a Halloween? Amor, no Sácate la mascar, sácate la mascar ¡Máscar! 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 Ven, amor, amor, no ¡Amor! Escucha, más adelante estás ensuciando la alfombra Vaya más atrasito ¡Amor! 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 ¡Eres la vendedora! Ponte que vengan niños, ponte que vengan niños ¡Ponte! ¡Déjame! ¡Amor! 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 ¡Am! 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 las tortas pero mamá tiene que estar atenta pues de acá llego ya al medio ya pero ratito que quieres? ah pues ya que padre te ayudo yo no te escuchas? no te escucho nada ya dime que cosa quieres ñañita hace unos un poquito ya amor todo bien no? bota el pastelerito bota ese de ahí no yo voy a botar mi sopa oh pequeño hueveco ahora vive gringo ay Dios mio me ha hecho reír oh porque no pediste trasplante de cabeza escúchame que es lo que decían esto es una pastelería totalmente lo que he visto nada más es un accidente ñañita hermosa hace una semana y media mande a preparar la torta para mi esposo su cumpleaños y es más te mande su foto entera su foto entera háblame mejor te escucho borroso te digo te digo que una semana y media mande a hacer la torta de mi esposo yo lo repito ya 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 te estoy diciendo por favor hace una semana y media mande a hacer la torta transporta a ella por favor con ese look métase una fidelina ya listo fidelina Ella me dijo que te amaba Un Israel Un Israel Que bonita es Israel ¿Quieres tomar la vuelta? Este es un mix De verdad déjame decirte Que tu negocio va a ser todo un éxito Porque tienes... No eres simpática ya, pero tienes buena labia No, no, no Ella no es que... Te voy a contar la historia Lo que pasa Que a ella lo está siguiendo la belleza Claro, a mi me sigue la belleza A ella lo sigue la belleza Si no que ella es tonta, se va muy rápido Y no le encuentra la belleza Eso te acordaste De allá, ya tu sabes Fidelita Fidelita Ella me dijo que te amaba Mi linda gente de Cañete Un beso, somos, escúchame, dime Ya, ñañita, yo lo mandé a hacer a mi esposa su tortita ¿A tú eres el que me ha mandado esa jota en tamaño carne? No, no Entera Entera te lo mandé la jota Ah, era él Yo pensaba que como así eras cortada en la mitad de la jota Era él entonces No, amorcito Amor, vamos a sentarnos hasta que nos traigan la torta Siéntate, ñañita Siéntate ahí 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 Por mí te juegas con el globo Me escucho medio borroso Siéntate ahí Siéntate ahí Siéntate ahí Mejor lo voy a repetir Pero escucha pues Es que no hace nada bien Quería agitarme La torta para mí Si no que me fui al baño Ñañita por favor Esa torta especialmente para ti te he hecho con mucho cariño Por favor, por favor Acá es la mejor Ya sabes mi pasaría se llama Váyanse a la gran poca Así se llama ¿De verdad? Léanla ahí ve La gran poca Nada más Yo lo compré con puntos suspensivos Puntos suspensivos Para que no se entiere nada y no haya mucha grosería Ok Por favor no demores porque estoy con la hora La torta con pequeñito te he hecho con mucho cariño para ti ¿Ya? Por favor Y pública en tus redes Por favor Por favor Amorito vas a ver esa torta Porque acá me dicen que hacen las mejores tortas Así que Mira te tienes acá el pastel también Ay Aunque se demoró la torta Espero que sea buena la torta Ñañita no te demores Te tengo que irme a la torta Solo por una sacada de máscara me metí un tortazo No importa amor Debe estar pesada ¿No? Ahí viene una ticha caída Espera ahí te llego ¿Ya? Espera espera un ratito ahí Ahí está mi torta gracias Amor De verdad te has lucido De verdad Déjame ver la torta El beso así de verdad creo ¿Qué vas a saber? A ti te gusta aprovechar ¿No? Son juegos de cámara Si quieres también te beso a ti Venme Te voy a creer ya Te creo A ver Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Seguro que quieres hacer tu chiste este de acá No yo me paro acá Estoy lejos Pero Quiero ver el bajo de cámara Voy a hacer el beso con la canción romántica Ya ya Fui de Lina 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 ratita, 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 ratita ay ese una gran... ya me vas a cantar mi happy verde a la cuenta y cuando era tu cumpleaños a ti te cantaban happy verde o te cantaban uno, dos, tres ay ratita usted que le hable falta terminar y hacer la mitad falta completar el pago pues ya te lo pago, págalo hágame pues eso es mi marido, carajo listo, ahora a ti puedes tocar la torta vamos a ver si Amor, a ver si cumpleaños feliz te deseamos happy que les deseamos happy un ratito, un ratito un ratito, un ratito ven, 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 ven por qué has votado qué tiene tiene la barba bonita, cancha el micro un ratito ¿qué te pidió una torta de cuántos pisos? Cinco pisos ¿De cinco pisos? ¿Y me traes esto? Dime, ¿qué? ¿Tú estás jugando a los comiditos o qué? ¡Respeta! Escúchame, esto fue de cinco pisos, ¿sí o no? Yo lo iba a hacer de cinco pisos, pero yo iba a pensar en ti ¿Por qué? Porque de cinco pisos, ¿qué lo hagas? Ponte que se caiga del último piso Y se lastima y se te muera a tu marido ¿Le quieres o no lo quieres? Amiga, yo te mandé a hacer tonta de cinco pisos, ¿no? A que construyas una casa de cinco pisos, ¿no? Pero igual, si quieres que te... De cinco pisos, vete un albañil, esa cosa, yo no sé Yo acá hago torta, agradece que le eches todavía Escúchame, por favor, amor Es que yo no pensé que la chica también iba a hacer bomba ¿Ya, mi amor? Escúchame acá Por favor, no ¡Agárrame! No se va a caer así No se va a caer así ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Amor, tranquilo ¡Cállate loca! Amor, pero calles Mira lo que has hecho nada más Por favor ¿Qué cosa has hecho? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer tú? No, no digas nada porque... ¡Cállate loca! ¿Qué está pasando mi mesa? Mi mesa, mi mesa ¿Qué? Ya vete, lo reparo tu mesa ¿Vas a amenazarme entonces con mi local? Te voy a cerrar tu local Amor, ya Yo soy sobrino del alcalde Te voy a cerrar Este de acá te va a cerrar por tu chiste Ah, usted me amenaza Que te vas a cerrar Ya me voy a hacer que te cierre Amor Que lo cierren tu pastelería Ya está bien Te voy diciendo nomás ¡Cállate la boca! ¡Cállate! Me conste que... Que hagan que lo cierre ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Lo voy a cerrar tu local Lo voy a cerrar tu local ¡Cállate! Te digo ¡Ya no estoy hablando! ¡Una gran puta! Que hagan que lo cierre 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 Yo mismo personal me encargo ¿Qué va a hacer? ¡Dejájate la gran puta! Te voy a dar a esa pericote malcriado Tranquila, tranquila mi amor Escúchame, tu pestaña se salió cojuda De razón no veía nada Una gran cosa Todo lo que me pasa a mí Bueno, ya no aguanto más Después de este problema que he pasado Creo que voy a cerrar mi local Nos encontramos una vez más En una nueva aventura En un nuevo lugar Nuevo sitio En el cual nos encontramos acá En la pastelería de la Uchuro De Transilvania Nos encontramos acá Nos han dicho que acá Hay una pastelería En la cual los pasteles son requisitos Riquísimos Espectacular Corta, corta Ya me ha fregado Ya Ya me ha fregado Un ratito Espérame ya Gracias Ya, ya, ya Ya, ya Ya me tiraste aquí Esta mujer Ya No se llamo ella No se llamo ella Ya, ya De todos los reportajes que me mandan hacer Esta se... Estaba en el colo norte Y le paso al colo sur Y estas acá Que... Que piña que soy de verdad Porra a ti disculpa Disculpa no, porra a ti Disculpa no, porra a ti Vaya, vaya, vaya Vaya Vos cerrá mi local Y es tarde ah Lamentablemente Tengo que hacer reportajes de reportajes No, voy a hacer la limpieza No ves Pero es un reportaje Pero voy a hacer la limpieza Yo no tengo la culpa Mi jefa me ha mandado acá Porque dice que son los mejores pasteles Yo no tengo la culpa Por favor, pláseme escoba Ya Vaya, vaya Vaya Barre tus pies Es una mala suerte Es eso Vaya, vaya Pero... Pero déjame sentir reportajes Voy a cerrar te estoy diciendo señora Yo... Yo no tengo la culpa Yo también... Tú me caes cuate, hermano Mira ya, mira ya Ahí hay dos pastelerías juntos ¿Puedes entrevistar allá? Pero... Pero la de allá No tiene público como el tuyo Y si hay público acá Quiere decir que Tiene algo de especial Entonces, ¿Qué voy a hacer? No quiero hacer este reportaje Por si acaso, ¿ah? A mí me han obligado A venir aquí No, no, no... No te escucho bien, ¿recuerda? Yo no sé si me explica de mí o no Simplemente te quiero hacer reportaje Te quiero hacer, ¿sí o no? ¿Ah? ¿El reportaje te lo voy a hacer o no? ¿Puedes venir a fin de mes? Ya, si quieren... Vaya ya, pues normal no hay problema Mira, nuestra página tiene Tres millones de vistitas ¿Tres millones? Tres millones de visitas Un ratito, Coqui Ayúdame Esa parte sí me interesa Tres millones de seguidores Imagínate que un millón Venga y crece mi negocio Mi local Sí me conviene Este... Venga, venga acá, siéntate un ratito Siéntate, siéntate, siéntate Siéntate, siéntate Siéntate ahí Este... Vaya, deja su vellita ese pericote Mejor siéntete acá No, ahí nomás, se lo mató Este... Dime, ¿cuál es la especialidad de la pasta? Tres millones, ¿no? Tres millones de seguidores Tenemos, por favor Una otra página Ya, ya, dime, 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 dime ¿Cuál es la especialidad de tu negocio? Veo que hay pasteles Veo que también hay bocaditos Veo que también hay bocaditos ¿Usted sabe cualquier cosa? ¿Dónde estás ubicada? Estamos ubicada acá Dionis Y el Club Dionis Adentro La Casa de la Comedia Ahí es Estoy haciendo mi cherry Dime la... Acá esta es acá Bueno, la especialidad de la casa Porque todo el mundo vende pasteles Pero tú debes tener algo especial Esa es la gran diferencia Entre mí y otros negociantes Sí, díganme Que yo soy muy creativa Ok Escúchame En primer lugar, mi pastelería Se llama Vete a la gran poca Escucha, pues Así se llama Después que el nombre de mi local Ay, ya, ya Claro, ya Bueno, su local se llama Vete a la gran poca Ahí, mira, ven Se llama Vete a la gran poca Sí, sí, sí Yo no puedo decir porque Somos presas, somos presas Claro, claro Ok Ajá, sí, sí Todo lo que yo le pongo Es un marketing A ver Y estudiar eso Pero díganme ¿Cuál es? Vuelvo a repetir Vuelvo a repetir ¿Cuál es la especialidad de la pocaería? Mira, la especialidad Mira, tengo Torta, ya Este... Torta de tres leches Lo que de esta Juan temprano A una chica Ya tengo este... Ya tengo este... También este... De chocolate Bañado con manjar Tengo todo Tengo la... Selva Negra Selva Alegre A ver, ¿y qué sirve? Y la... Selva Alegre ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar! ¿De qué es la diferencia de la Selva Alegre? Selva Alegre Y Selva Triste Esos son los dos tipos de torta A ver, a ver ¿Cuál es la diferencia entre la selva... Torta de Selva Alegre? Bueno, la torta de Selva Alegre Es donde hay árboles bastante Los animales Así... Es una selva alegre pues ¿Cuál es la diferencia de torta de Selva Triste? Cuando ya no hay árbol ya No hay nada... No hay nada que hacer... 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 La minería entrar ahí... Y la cortar los árboles... ¿Cuál es la especialidad de la casa? ¿Vuelvo a repetir? La especialidad de la casa... Mira, tengo de todo ya... Tengo mil sabores... yo no, bueno, vemos que este mickey esta un poco deforme uuuuuh eso es marketing tambien ya? pero escúchame ok escúchame, tenemos tortas heladas ya? tortas heladas claro, y tenemos tortas calientes tortas, ¿tienes tortas heladas? ¿como es la torta caliente? la torta, la torta caliente osea, la torta helada nosotros tratamos de comer cerca a la refri ok entonces tu sientes un río ahí nomás osea, la tortela es cuando yo come cerca al refrigerador y la torta caliente cuando te sacamos al sol, al aire es el aire libre, tu te sientes ahí y vas a sudar una torta caliente de hecho que se va a calentar pues asi es ya ese es el problema, que de acá no veo coqui se ve que se ve que es una usted es una persona graciosa muy orgullosa, muy alegre y eso es lo que me gusta de ti a mi tambien me encanta como tu tu reportaje claro, porque al final le cuentas este es bien para ti, para tu negocio claro, déjelo decir te digo me cae chinchosa te voy a decir al final me cae cipillén entonces vuelvo a repetir por 8 veces 9 veces que ahora lo estoy repitiendo ¿cuál es la especialidad de tu pastelería? mira, a ver hay un secreto una mas y te mando a la grama ya te amo escúchame, escúchame es que hay bastante gente si tu veras si no te das cuenta atrás hay bastantes personas que van a escuchar yo lo que no quiero eso es lo que no quiero que se enteren tengo un secreto especialmente mi secreto ok mío ok de yo, de vos ok nadie más lo tiene nadie más lo tiene esta torta se llama no, eh en exclusiva nos va a decir el secreto de su torta miren, miren, miren si no van a escuchar atrás es una especialidad mío ya si, si, si se llama la torta de Ana pero no, no, no hemos escuchado la torta de que? la torta de Ana la torta de Ana la torta de... pero que, que... y la torta de Ana, eso la torta de Ana discúlpame, pero yo he viajado por todo el mundo y he escuchado la... la torta torta francesa torta americana torta rusa torta hawaiana pero torta de... de... torta de Ana no, no, nunca he escuchado me, me, me puede invitar un poquito? yo le voy a invitar o no pero mira, come torta de Ana escúchale, miren, Lucía nos va a presentar la torta de Ana ya, yo no me entrevisto es más, prueba y te vas eso es todo no me entrevisto ya solo prueba mi torta de Ana y te vas a ver, no, no, no siento, siento en este momento estoy no, no, por favor si, no, eh come la torta de Ana come y se va porque yo no quiero entrevista ya la torta de Ana es la exclusividad de acá de la casa la pastelería la gran... bueno, ustedes ustedes ya saben estoy ubicada acá cerca de la carretera central no puede ubicar acá está lo voy a dejar el Instagram el número telefónico para que ustedes puedan hacer su pedido a cualquier, eh del libro también y ahí está, ya parará ahí ya por favor ya sabes el viernes tenemos trabajo ya prueba ahí prueba, prueba, prueba bueno, es exclusiva eso es mi torta ya te he dicho la torta de Ana ahí es exclusiva señoras y señores ahí está, ahí está su cucharita esto es la torta de Ana podemos observar aquí es la cucharita tiene el tamaño de es menos de una cuarta y se come con cucharita especialmente prueba, prueba, prueba yo la voy a entrevistar a usted ahí está vamos a probar la torta de Ana en estos momentos prueba, prueba mira eso no vas a encontrar ni en Rusia ni aquí ni en la conchanchina nada, nada estamos probando la torta de Ana qué tal, qué tal un ratito la torta de Ana a ver qué tal como ya te he dicho ese sabor es único comenzamos a sentir a sentir un efecto en estos momentos en nuestro cuerpo porque esto sinceramente es la torta de Ana mira exclusivamente mira, mira no es no vemos que está así no miren esto pero soy muy sincero la torta de Ana comenzó a sentir un efecto como que como como que baja algo así largo te hacía un ratito no, no, no te he dicho yo te bajona y te va hacia comenzó a sentir algo ha llegado a mi estómago ya como que como que hago una cosa larga y como te va moviendo así como que se mueve no, no, no ese es el efecto este es el efecto este es el efecto este es el efecto este es el efecto como que ah así que ya me da ganas de mira, mira, mira que hay que a la frente, a la frente mira, no solamente yo siente este efecto mira, vamos a probar afuera me da ganas de no se como que como que mi mi mano mi cuerpo así se va moviendo ya seguimos comiendo este es el efecto este es mi tópez como que mi mano se va ya eso es ya ya este es el efecto ese es el efecto ese es mi tópez por favor come, come más métalo un pedacito más métalo, métalo no se si son retorcijones ajá pero siento este como que me muevo así Es normal, hazlo, hazlo Sí, así es, sí La torta de Ana es espectacular De verdad, eh, quisiéramos saber En estos momentos, ¿cuál es el secreto de la torta de Ana? No te dices el problema, no te voy a poder dar Por favor, no te voy a poder dar Dime el secreto de Ana, por favor El secreto de Ana Ya, bueno Por favor, ¿puedo traer a esa pastelera llamada Ana? Voy a traer Ya, por favor Y quede ahí, no fue el problema ¡Eh, tú encima nos vas a enseñar ¿Cuál es el secreto de la torta de Ana? No me voy a enseñar aquella pastelera Que ha hecho este pastel riquísimo Y que tiene un efecto secundario en el cuerpo Recuérdenlo bien Torta de Ana En estos momentos nos voy a enseñar ¿Qué es la torta de Ana? Espectacular, nunca había probado La torta de Ana Ya está, ya, disculpe, voy a pasar por acá ¡En exclusiva! ¡Alaíl, graba esto, por favor, Alaíl! ¡Alaíl, qué carajo! ¡Alaíl, por favor, graba, graba En estos momentos Nos va a mostrar la torta de Ana Claro Ahí está la torta de Ana Ya Vemos también que mi reportero Va a probar en estos momentos La torta de Ana Porque yo No soy la única Que va a caer en la broma ¡Ay, invita también a la gente Para esos pedacitos! ¡Cállate mi torta de Ana! ¡Comen, comen, comen, señores! Es mi sasón mío ¡Comen nomás, comen! Todos van a probar la torta de Ana Para que vean, ya tengo que ver Al final, cuando se enteren que es la torta de Ana ¡Abre, escucha tu malo! ¡Oye! ¡Aferma! ¡Aferma! ¡Ok! ¡Es exclusiva, señores, señores! ¡Ahora sí! ¡Vamos a reparar la torta de Ana! ¿Y esto? ¿Por qué se llama la torta de Ana? Porque aquí está en la cajita Ana Ya ¿Cómo está la Ana ahí? ¿Ana no se supone que es una pastelera? ¿Cuál pastelera? ¿Yo qué rato te he dicho eso? ¡Torta de Ana! Yo te he dicho ¡Torta de Ana! ¡Nada más! ¿Pero por qué se llama la torta de Ana? ¿Por qué se llama la torta de Ana? Sí ¿Por qué cosa crees que se llama así? ¿Por qué? Porque yo te he dicho la Ana Mi torta es de Ana ¡Pero Anaconda! ¡Aaah! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ya se vuelve a morir! ¡Ya se vuelve a morir! ¡Ya se vuelve a morir! Mis amores, les saluda a esta amiguita Milechi Comediente Pepino Y le invitamos a que se suscriban al canal de YouTube Y acá les vamos a dejar unos videitos Para que se diviertan en familia ¡Aaah!